Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva edición de Errores de Películas Challenge. En esta ocasión me acompaña mi amigo Piru, de La Mazmorra de Pacheco, un canal especializado en juegos de mesa y de rol, que además si vais a la descripción del vídeo me veréis allí jugando a Times Stories, un juego muy divertido, que bueno, ahí lo tendremos, es una partida larga eso así. ¿Qué tal Piru? ¿Estás preparado? Pues muy bien, encantado de estar aquí Dani, que es un placer verte y nada, me apetecía mucho venir. Ya ha venido alguna vez, ya hemos hecho alguna cosa juntos, pero no has venido al nuevo Errores Challenge. Bueno, para los que no sepáis de qué va esta sección, tendremos diferentes invitados, y ellos lo que hacen, les vamos a poner clips de películas que contienen un error, ¿vale? Y ellos tienen, en este caso Piru va a tener que adivinar ese error. ¿Que lo acierta? Pues todos felices y contentos. ¿Que lo falla? Pues vamos, para meterle un puntito de risa, he comprado esta mierda de la ruleta y las gominolas de colores, que hay algunas con sabores buenos, con sabores malos. Que hay algunas que saben a vómitos, que tienen sudados, o sea... Sí, bueno, ya iremos viendo esto, ¿vale? Y esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces ponemos el clip, te cuento las normas, es un clip de un minuto de duración, que el clip dura realmente 15 segundos, y este clip lo tengo puesto 3 veces. Así que dura más o menos un minuto. Tú en ese minuto vas a ver el mismo clip 3 veces y vas a tener que averiguar qué error hay. Bueno, tú me pediste, cuando te pregunté, me pediste películas ochenteras, ¿vale? Y vamos a comenzar con la matanza de Texas 2, que es una auténtica porquería, ¿vale? Pero te voy a poner un error que... vamos a empezar suave. Yo creo que es un error súper fácil de ver, ¿vale? Tres veces. Venga, vale. ¿Estás preparado? Sí, sí. Una, dos, tres. Vale, tenemos la chica que va huyendo, el pollo la persigue, sube al puente, y la chica huye de aquí y el pollo detrás. ¿Qué ha pasado? Tienes tres intentos. ¿Esto va a correr solo? ¿Lo habéis visto en casa? Es muy difícil, ¿eh? Este es el más fácil de todos. Pues estamos perdidos. Si no lo ves, estamos jodidos. Otra, la última. Estamos muy jodidos. Este es tu último intento, te comes el caramelo. Madre mía, me comes el caramelo seguro. Bueno, yo no sé, voy a decir que la chaqueta del chico es distinta. Llevaba como una chaqueta. Ahora llevaba una camisa y te llevaba como una chaqueta, ¿no? Bueno, vosotros lo habéis visto en casa. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente ha pasado aquí. Vale, podemos ver que el mozo va subiendo y podemos ver que el tío sube. Ah, y sale por otro lado. Sube al puente, tranquilamente. Se sube al puente, va corriendo por el puente y cuando cambia el plano está subiendo otra vez. Ah, amigo. Bueno, esto es un error nimio. Eso no es nada. ¿Cómo que es nimio? Está a cuatro metros del mismo sitio. Bueno, pero porque han saltado en el tiempo y en el espacio. Claro, ahora ha retrocedido realmente, ha vuelto para atrás. Exacto, exacto. Bueno, pues como primer error, así que te toca darle a la ruleta. Vamos a ver, le voy a dar a la ruleta y lo que sale es... ¿Blanco? Blanco. Que pueden saber a... Pueden saber a coconut o a baby whippers. Baby whippers, que son pañales, ¿no? O no, toallitas para los mocos. Sí, a mocos, salen a mocos. Venga, pues comer un blanco. Vale, son esos blancos. Pero digo yo que me tendrás que apoyar también y ayudar, ¿no? ¿Te comerás alguno? Yo sí, si aciertas. Venga, vale. Venga. He tenido suerte. Bueno, esto puede darse el caso. Tiene un 50% de posibilidades. Tampoco vamos a ser cruel con él, ¿no? Vale, bueno. Siguiendo con la estela de películas ochenteras que me has pedido, vamos a ver los goonies. Los goonies. Los goonies. Ya sabes que aquí el inglés se pronuncia en español. Los goonies para lo de la ESO. El inglés se pronuncia en español. Vale. Vale, los goonies. Tú sabes qué peli, los goonies, ¿no? Sí, lo he visto 20 veces, pero seguro que no veo el error. Vale, es un error también bastante conocido. Si no aciertas estos, casi seguro que vas a fallar los demás. Ya lo sé. Es lo que te lo digo. Ya lo sé. Venga, vamos allá. Bueno, tenemos aquí al mozo con el coche. Dice, ¿dónde vas tú con esa bici? Vente pa' acá. Eh, suéltame, asqueroso. Me pongo a 50 por hora. Y se cae la ruedita. Y se va a la porra. ¿Qué ha pasado aquí? Pues... No lo sé, pero lo vamos a ver otra vez. Venga, tienes tres seguidos, ¿eh? Madre mía. Ya te digo que esto es que es mucho más difícil de lo que parece, ¿eh? Ah, pero una vez que tienes cierto ojo, además, tú te dedicas a desgranar manuales de juegos de mesa y ver fallos, ver erratas, a la porra. O sea, que bueno, que tú deberías tener cierta perspicacia en buscar a erratas. Nada, nada, nada. A mí esto nada. No me dice nada. O sea, que te vas a hinchar a comer caramelos. Me voy a comer todos los caramelos. Bueno. Este es el último intento. La ruedita se va a la mierda. Y el tío se cae. Pues yo creo que cuando se cae no tiene los dos ruedines. Solo... Solo... No tiene ruedines. Si debería tener... Si se ha caído el de izquierdo, debería tener el ruedín derecho. Pues eso no lo sé. No era eso, pero... ¿Quién sabe? Pues si hay un error, deberíamos comprobarlo y debería hacerme la bici. Venga, vamos a comprobarlo. ¿De acuerdo? Bueno, el error... Primero vamos a ver cuál es y luego comprobamos el tuyo. Vemos que el tío está agarrando la bici. Sí. ¿Vale? Sin problema. Está cogido al manillar. Sí. Entonces el pollo le agarra... Y... Pues algo va a cambiar. Porque tiene una bocina la bici. ¡Ah, amigo! Está mirando la ropa, está mirando la bici, pero no. Pero no, no se le ha ocurrido mirar la bocina. Bueno, vamos a comprobar tu error, porque lo mismo tenemos que comer caramelo los dos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando salta, en el salto, debería verse un ruedín. Aquí ya se ve solo un ruedín. Claro, pero este es el que se cae. En el otro lado hay otro, que es este de aquí. No, pero no se ve el otro. Va muy rápido. Pero ves cuando salta. Cuando salta volando para arriba... Ahí, ahora, en esta escena... Aquí solo hay uno. Vamos a ver si de lejos... Aquí no se ve. Bueno, sí es verdad, porque la bici tiene dos ruedines, así que puede ser... O que no esté en este plano... Mira, este es el ruedín. Uno y dos. Y se cae solo uno, es verdad. Y cuando cae por el acantilado, no tiene ningún ruedín la bici. ¡Eh! ¡Error nuevo! Mira, 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 ningún ruedín la bici. Muy... Error nuevo, error nuevo. Muy bien, muy bien. Pues nada, te lo doy como punto y... Y nada, pues... ¿Qué comes tu caramelo? Tenemos que comer los dos, porque tú has fallado el oficial. Bueno, no, realmente... Es una ruida. No, venga, como ha encontrado un error nuevo, se lo vamos a dar con un marido. Come tú, porque yo voy a comerme el resto de caramelo, si lo sabes. Vale, me ha tocado amarillo. Que amarillo puede ser... Tú sabes inglés, ¿no? Eh... Very little. Puede ser butérez popcorn o roteneg. Eh, pues butérez popcorn son palomitas de raíz de no sé qué y roteneg es un huevo podrido. Ah, qué bien. Esto se muerde, ¿no? Sí. Ha habido suerte. Bueno, y recordad que tenéis la mandorra para chicos para ver vídeos jugando a juegos de mesa, juegos de rol. Aprovecho y hago la prueba mientras Dani come. Por cierto, si decís Dani con dos N, suena niño especial. Dani. 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 Es especial. Pues no me ha dado asco. Tampoco me ha gustado. O sea, había un poco de mantequilla, pero mantequilla un poquito asquerosa. Entonces... O sea, si esto es el bueno, no me quiero imaginar cómo es el malo. No, el bueno mío tampoco estaba bueno, eh. Vale. Bueno, pues ya hemos terminado con los 80. Vamos, que has hecho lo que has querido, sí. Sí, te he dado uno, te he dado uno para que parezca que te he hecho caso y luego ya has hecho lo que me ha dado la gana. Venga, vale. Vale, pues vamos a seguir con Suicide Squad. Vale. ¿Conocer? Que es con Will Smith. Sí, probablemente es una de las películas de superhéroes más malas del mundo basada en una serie de cómics que además estaba muy bien. Sobre todo la primera serie de los 80 que escribía John Strader. Estaba súper guay. Claro, mira, mira. Pero eso, tener 17, 18 números muy buenos y luego ya... Bueno, no se nota el que sabe, yo no tengo ni idea. Yo lo que sé es sacar el pedazo de error gordísimo que hay en esta escena. Vale. Adelante. Venga, la chica en el ascensor. ¿Esta te la sabes? Está la chica en el ascensor, cae un tío. ¡Pum! Muerto. Viene otro. Te pego, te lanzo aquí, te doy con el palo, doy una vuelta y te arreo otra vez. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. A ver, le tira con la pipa, el bate no está por ninguna parte. No sé si es que va un poco por ahí el tema, porque claro, si te pego con un bate, pero no hay un bate. El bate lo ha cogido del suelo. Lo ha cogido del suelo. Pero claro, ahora no vemos la pipa tampoco. ¡Pum! Muerto. Tienes el último intento. Venga, el último intento. Ah, ya lo sé, cae del techo, pero el techo está bien. En el techo no hay nada para que el malo caiga del techo. Sí. A menos que estuviera pegado, que fue una calcamonía. Sí, ese es un error oficial. No se ve bien en este clip por el tema de los cortecillos. Bueno, sí, sí se ve bien en este clip. Sí. En efecto, ese es un error oficial, así que te lo doy por bueno. Aunque yo quería que buscaras otro que es más gordo aún. ¿Más gordo que eso? Más gordo que eso. Pues volvemos a comer los dos. Sí, volvemos a comer los dos. Me vas a hacerte el lío al final. Bueno, está la chica mirando el móvil. Cae el bicho del techo. Le pegamos un tiro y vemos que el cuerpo cae hacia el centro del ascensor. Ah, y luego no hay cuerpo. A ver. Entonces nos pegamos, tal, y no hay muerto. Ya no hay muerto. A lo mejor se deshace. Se deshace. No, porque luego este, este luego en un plano posterior, aparece el cadáver de este que le ha roto con el bata. Es que la peli es más mala. Es que no puede ser peor película, de verdad. Qué cosa más mala. La verdad es que en el ascensor hay unas cuantas. Pero me llama la atención que te has fijado en... Desaparece la pistola y no ve que no hay cadáver. Es genial. Es que no sé. Es que están... Voy a tirar por aquí mientras. Vale. ¿Qué nos toca? Naranja. Sí. ¿Qué es la que es? ¿O fruta podrida? O... Sí, es como un melocotón ahí. Es peach o vomit. Ah, vómito o... O peach. Peach no sabemos qué es. Bueno, pues una naranja cada uno. Alguna mala tiene que tocar. Venga, chin, chin. Esta es mala. Ahora me toca la buena. Esta es mala. Mira la cámara, por favor. Pero tampoco está tan mala, ¿eh? Se puede comer, ¿eh? ¿No puedo? He comido cosas más... Peores cuando tenía hambre. Coño, yo veo... Youtubers... Voy a pensar que esto daba mucho asco. Os engañan. ¡Exageran! Son unos hables exagerados. Los youtubers nos engañan. Los youtubers de verdad se comen los caramelos que hagan falta. Y luego al final me comen 80 se hace falta. ¡Qué fail! Pero menudo fail lo de los caramelos. Claro, sí que está un poco mal ahí. Pero tú ves gente que... ¡Ojo, ojo, ojo! Empieza a hacer así. Es un timo. ¡Vaya timo, eh! Nos han... Hemos sido... Nos han engañado. Bueno, pues llegamos con el turno. Hemos hecho una de DC. Ahora una de Marvel. Aquí todo va en equilibrio. Bien, bien, bien. ¿Vale? Que en este caso va a ser Spiderman 2 de Sam Raimi. Genial. Además pone... En el vídeo pone Spiderman. E-S-P-I-D-E-R. Gracias que no le he metido una H. Spiderman. Venga, vamos allá. Bueno, te voy a dar un... A comer el hocico. Oh, qué asco. No quiero. Viene un coche. Te agarro. El coche viene. Y... Y ya está. Rompe todo. ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Nada. No tengo ni idea. Nos comemos los hocicos. Ay, qué... Qué horror. No sé qué. Da. Se rompe. Sale todo por los aires. Este es un poquito más... Más sutil. Es gordo, ¿eh? Una vez que lo veas no dejarás de verlo. Pero... No podrás mirar otra cosa, quiero decir. Pero es gordo, ¿eh? Tira el coche, te agarro, salimos... No. No tengo ni idea. Aquí sí que... Aquí palmo yo. Palmas tú. Aquí palmo yo seguro. No dices nada. Te quedas. No, porque no. No es que no tengo ni idea. Bueno, di algo. Pues... Di algo, a ver qué pasa. Que había un taxi y el taxi luego ya no está. ¿De dónde viene ese coche negro? No se ve tampoco, pero es verdad que no se ve. Bueno, vamos a ver si tienes razón, porque... ¿Quién sabe lo mismo la llene? ¿O lo mismo no? ¿Eh? Ya. Bueno, vamos a comernos el hocico. Oh, qué asco, no sé qué. ¿Y qué sucede? Fíjate que la silla cae. Sí. La silla cae. Y luego la silla está de pie, ¿no? Y luego está de pie. Pero no es la misma silla. ¿Sí es la misma? No es la misma. Revísalo luego en casa. Venga, aquí. A ver, tenemos la silla. A ver. Venga. Vamos a ver. La silla cae. A la porra. Ah, sí, es verdad. La silla cae. ¡Eh, eh, eh! Tienes tu razón. No son errores de películas versión piru. Tienes tu razón. La silla cae y la silla está de pie. Es una speedersilla. 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 Bueno, pues ya está. Vale, pues nada. Otro que has perdido. Tiro y te cuento. Vamos tres a... Bueno, vamos dos a dos. Es verdad que yo vendo mucho la moto. Ha salido el de los colores calcetines sucios. Ya salió. El blanco es Coconut o Baby Whippes. Este, no, no. Este, el que tiene todos los colores. El de los colorines. Que es este. Tutti Frutti o Stinky Stocks. A ver, bueno no está. Pero vamos. Malo tampoco. Vaya, pues estamos quedando como unos idiotas con los caramelitos. Son del AliExpress, ¿verdad? Un saludo AliExpress. Es la versión... No te patrocinan ni nada. No, no, no me patrocinan ni nada. Pues patrocinale con caramelos buenos. Sí, porque... Vaya. Ni una arcadita ni nada. Si quieres luego me meto los dedos de la boca. Pero vamos. Ya lo que hagas tú en tu intimidad es cosa tuya, ¿eh? Y ahora vamos con Batman. Vale. Hemos hecho DC, Marvel otra vez DC. Y ahora toca Batman, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. La tercera. Que es una película que dio origen al realismo. Sí, era médico, ¿no? El Caballero Oscuro. De hecho, su padre era médico, Tomás Wayne. O sea, que más o menos, para el caso... Venga. Sí, vamos a hacer como que esto no ha pasado nunca. Lo dejo sin palabras, ¿eh? Vamos a poner el tip. Tenemos la pelea con Bunny, ¿vale? Está Batman pegándose con Bunny. A mí tengo una amiga que se llama Bunny también. A ver si sale. Venga, pues están aquí pegándose. Te doy un guantazo. Ah, más pegado. Pupupupupu. A tomar por saco. Seguimos pegándonos un poco más. No te doy. Yo te pego. Te pego otra vez. Te pego, te pego. Puñetazos variados. ¿Te has fijado en algo raro? Hombre, yo creo que aquí es bastante evidente que están a un lado de las columnas y en el siguiente plano se han teletransportado al otro lado de las columnas. Hombre, Batman ha retrocedido. Tepum. Pum. Tepum, tepum. Tepum, tepum. Puede haber un poquito de movimiento. No sé si ves algo más que te llame la atención. De hecho, además, este error, concretamente este error, fue el que dio origen al realismo. Este error, concretamente. Esta es historia del canal, chavales. ¿Lo habéis visto en casa? No, pues no he visto. Solo he visto eso, que me da la sensación de que empiezan a un lado de las columnas y luego están al otro lado. Ah, así en el forcejeo tal. Puede ser, lo podremos mirar al frame, a lo mejor, pero... Al frame, ese es un... Frame, ¿no? Frame. Frown, frame, es lo mismo. Da igual, Dani es mejor. Dani, sí. Bueno, pues vamos a ver... A ver. A ver la solución. Y el caramelito. Muchas veces dices, me fijo las cosas pequeñas y son las cosas grandes. Me voy a fijar las cosas más claras y son las... Y este es bastante grande, ¿eh? Pum, pum. Sí, rompe la columna y luego... Rompe la columna. Vale. Y si te fijas así al detalle... Podemos ver que la columna está entera. Bueno. ¡Realismo! A lo mejor era esta columna. No era esa. No, no es mentira. Bueno, bueno, bueno. Venga, voy a tirar la cosa esta que sí. Esta al final. Venga, vamos a ver. Luego me da la seccional comida. Mira, un azul no había salido nunca. ¿Berry Blue o Tozpaste? Tozpaste. Ta-na-na. Tengo ya. Ta-na-na-na-na. Tozpaste. Ta-na-na-na-na. Es que no sé qué se significa cada una. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Tozpaste. Tozpaste. Paste. Tira, pasta de dientes se supone que sabe mal. No. ¿A qué sabe? Zed. ¿Y el otro qué era? ¿Berry Blue o Tozpaste? Yo creo que he cogido un Berry Blue. Voy a coger otra vez. A lo mejor... A lo mejor... No, perdí el miedo ya. A lo mejor dan asco de verdad, ¿eh? Y él está acostumbrado a comer Babi Whippes y Rotten Eggs y cosas de esas. ¿Es lo mismo? Yo soy de Vallecas, chaval. Yo tengo que sobrevivir a varios apocalisis. No está mal. Es verdad, otro de Vallecas, ¿eh? Estamos aquí lo mejorcito de cada casa. Pues no está malas, podéis comprarlas y pegaos un buen desayuno. Y pegaos, sí, además que las malas saben bien también. No, bueno, yo no me he comido ninguna mala, realmente. Yo me estoy librando. Lo mismo me como yo una mala... Esta salió un poco a pasta de dientes, pero lo único que hace es que pica un poco y ya está... ¿Qué, youtubers? ¿Nos estáis engañando? ¿Eh? O sea que podemos decir que como eres de Vallecas, estás acostumbrado a comer restos. Eso es. Es lo que hacemos en Vallecas. Eso es. Bueno, Piru, pues nada, este ha sido el challenge, que veo que has fallado casi todo. No te volveré a traer nunca, no eres un rival digno. No, pero ojo, que te he descubierto una, la de los ruedines. La de los ruedines ha estado chula, ha estado chula. Eso te lo doy. Ese ha sido tu aporte al canal rando. Así que nada, bueno, Piru, pues hemos terminado el challenge. Esto del veanvoces es un fail en toda regla. Que no se engañen. Os mienten con todas las de la ley. Aunque yo no me he comido ninguna mala, que puede ser. Luego si eso, me como una mala y os digo en cámara qué tal. Luego lo mismo voy al baño y según entra o sale y no las ha mordido. Y es que se ha hecho magia. ¿Sabe? Que nunca se sabe. La magia del cine. La magia del cine. Es oscura y marrón. Venga, venga. Despídate. Bueno chicos, muchas gracias. Y veis el vídeo en el que sale jugando. Que le veis... La vais a ver de una manera distinta. Que yo creo que os va a gustar también. Sí, es un poco más el rollo viciados de mesa. Lo que no os conozcáis. Y bueno, en la descripción os lo dejo. Times Stories, son cuatro capítulos. Y nada, ahí lo tendremos. Y un placer estar con todos vosotros. Y os mando un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Adiós. Bueno Pacheco, ¿qué tal? ¿Qué tal has visto el vídeo? ¿Te ha gustado? Pues a mí me ha parecido que el piru este no tiene un pelo de tonto. Pero tampoco tiene un pelo de listo. No te metas con el pobre. Bueno, ¿qué? ¿Tú has visto los errores? He visto el error más gordo de todos. ¡Tú! Vamos a tener la fiesta en pa... No, venga, en serio. ¿Los clips los has visto tú? Claro, sí, sí. He visto los clips, los Playmobil. He visto todo. De hecho, esto se podría hacer mejor. Podrías poner en vez de... En vez de los caramelitos, unas caquitas de oveja. Y te dejas de calvo sin surso si me traes a mí. Como el pipí nero ese que hace siglos que no se le ve el pelo. Sí, la verdad es que Pini no viene nunca. ¿Eh? Y estoy acompañado de... Ni Pini ni Pon. Estoy acompañado... Estoy hablando con un muñeco. Estás hablando con un muñeco. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Nada. En fin. Bueno, amigos. Nos vemos en la próxima. Que espero que sea una persona. Y no un títere. ¿Eh? Eso. Adiós. Adiós títere. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!